Hola bendiciones, bienvenidos a este nuevo tutorial en donde quiero enseñarles cómo tocar la canción gracias Sublime. Esta canción está en la tonalidad de Si bemol. Para esta canción estoy utilizando los Titan Presets de Chris en el HX Stone. En la descripción de este video les dejaré el link de la página donde pueden adquirir estos presets y mucho más. Así que sin más que decir, comencemos. La intro de esta canción comenzaría con la siguiente melodía. Lo voy a hacer más despacio, comenzando en el traste número 16. En el verso vamos a hacer la siguiente línea. Con el efecto sonario de la siguiente forma. Lo voy a hacer un poco más lento. Lo voy a hacer un poco más lento. Ahora el coro sería de la siguiente forma. El coro sería de la siguiente manera. Comenzamos haciendo un acorde de si bemol Y luego hacemos lo siguiente Volvemos a si bemol Y luego hacemos las siguientes octavas Y luego volvemos a hacer las mismas figuras Entonces el coro quedaría de la siguiente forma Y luego iría a la intro Después de la intro hace el segundo verso Y en el segundo verso haríamos lo siguiente Comenzaríamos en el traste número 15 Cuerda 2 y 3 Y luego iríamos al traste número 16 Cuerda 2 y traste número 15 siempre cuerda 3 Volvemos Ahora vamos al traste número 11 cuerda 2 y traste número 10 cuerda 3 Vamos al traste número 10 cuerda 2 y si cuerda 3 Y hacemos la siguiente figura Y luego volvemos al traste número 15 cuerda 2 y 3 Hacemos lo mismo Y hacemos la siguiente figura La voy a hacer nuevamente Y entraríamos al coro nuevamente Luego está el puente Lo que estamos haciendo es tocar la cuerda 4 y 2 En el traste número 3 para hacer un si bemol Luego con esas mismas cuerdas En el traste número 8 Hacemos un re sostenido Volvemos Hacemos el si bemol Ahora el re sostenido Y agregamos Tocamos el traste número 6 en la cuerda 1 Y el traste número 8 con la cuerda 2 Para hacer lo siguiente En la siguiente parte De el puente siempre Vamos a hacer la siguiente melodía Luego de esto iría al coro Y luego iría a la intro para cerrar En el último coro me gusta meter un pequeño arreglo Que va de la siguiente forma Voy a volverlo a hacer Pero más lento Luego hacemos un si bemol en octava Un sol Y un do en octava Y volveríamos a la intro Entonces quedaría de la siguiente forma Bueno chicos Esto sería todo Espero les sirva de ayuda Recuerden darle like Y suscribirse al canal Porque pronto estaremos lanzando más tutoriales Bendiciones